Música 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 3 carreras de obstáculos ¿De colisión? De obstáculos Música 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 Pertátolic Música 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 Pásale, con cuidado eh No pendejo, no Despacio, despacio Despacio, despacio No No Backflick, motherfuckers No No Ya Ya Qué pinches mamá Oigan, quién va ganando Estoy en segundo lugar wey Cómo No Ay, me pase de pendejo No Ma No 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 Mucho No 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 Bailan, ya gané, estoy acá abajo Me la pedlan Me la pedlan Me la pedlan Backflip Me la pedlan Uy, uy mis bolas Surprise motherfucker Surprise motherfucker Surprise motherfucker Ay peronimo Te suicidaste Me la pedlan Me la pedlan Te voy a ir armando eh Kordos Hola Kordos Está chido tu pista eh wey Sí, sí, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola Kordos No, 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 no No, 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 no Ay pendejo Bueno ya llegué No, 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 no 炖 BOOOOOO rrrr esto que es? uuuuuu ta 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 asesino wow si si no no muerta tu por favor mira esto jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj De hecho, wey. Estoy en segundo lugar. ¡Ah, no! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Mis maneras de morir con una moto! ¡Ay! ¡Mis huevos! Todo me... Este sería bueno para el título. No, ese ya es para un video de rulo. ¿Tienes maneras de morir? Sí, te dije. ¿Dónde está ese ya? Son los moridos de 290. ¡Sí! ¡No más! ¡Eh! Ok. Hay un contador que lo prueba. ¡No! 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 ¡Ah, no llegué! ¡Ah, no llegué! ¡Mis maneras de morir! 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 Llegué Nos por ahí, nos por ahí Hola Por acá vamos Déjalo que se vaya por ahí Ándale, mira por aquí era Oye, ¿y cómo lo voy a hacer con los derechos de autor, eh? ¿De qué hablas tú? De derechos de autor de la canción que están poniendo ¡Hola! Apagas tu radio ¡No llegué! Exacto Yo sí puedo porque es una Scorpion, Fuji ¿Cómo apagas? Ah, no ¿Cómo apagas la radio? Corazones y llamas Busca la opción que dice radio apagada Que tiene un signo como de no estacionarse Esa mera Oh, no, 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 no Oh, eso está muy miedo ¡Ah, Diego! ¡Ay, todo lo que me están pasando! No puedo mover, por favor, por favor, por favor Es que no me acuerdo por dónde están pasando Yo no paso Oh, eso era Ah, ya, 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 entendí Ah, pero qué güey No he completado 5,000 por algo ¡No! No para tú, niño Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Matito, vamos, matito Me la pelan jajaja ¿qué dios nos está pasando ahí? ¿le suicidé? ay, yo piso una mina dime que dejaste lo mejor para el final ¿quién yo o ellos? no, este Carlos no, espera, espera, espera ay, llegué ay, no ma dejaste un caminito de... vete por la orillita ¿dónde está el otro punto? ahí donde está, el izquierdo no mames, güey, está bien hielo tu otro punto ahí está, ya me suicidé al agua, al agua, eso se llama no, yo no juicio, yo quería atendido no, yo no juicio, yo quería atendido no, no, no tengo que ir por arriba ahora están allá de arriba ¿qué pasa? ah, dentro de acá no, 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 no es que se caiga, que se caiga ah, estuvo bien No llegué, ya vi donde estaba la patita subida, ya me está poniendo una chinga en esta madre. Ahí está. No le viene aquí a estos dos en casa, no le viene aquí a estos dos en casa, no le viene aquí a estos dos en casa. ¿Tiene copyright? ¿El paso del elefante? Sí, creo que era un tema de Baba, el rey de los elefantes. Esa caricatura que no recuerdo que nadie hubiera visto. De hecho tengo recuerdos muy oscuros de ella. Una parte de mí me dice si la viste y otra parte de mí me dijo... ¡No! ¡Ay, pinche! Sí, sí, wey, Baba, el rey de los elefantes. Sí, o sea, ya sé cuál canción es... ¿Baba, el rey de los elefantes? Ah, es de Baba, el rey de los elefantes. Bueno, yo recuerdo, sí. Puede que sea una pieza de alguien más y simplemente le esté publicando a alguien. Sobredosis de amor. Sobredosis de amor. Sobredosis de amor. Sobredosis de pasión. Tú conmigo, tú conmigo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo no! ¡Ah! Ah, y después se defiende. ¿Dónde puedes mover? Yo sé que no fue a propósito. Paso. Hijo de la madre. No, 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 no. Ahí está. Wow, 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 wow. Ah, ya, ya vi qué onda. Ahí está chido lo del puente, eh, este, Carlos, lo que hiciste. Mierda. Ahí sí sabes cómo girar sin acelerar para esas esquinas. Mierda, eh. Mierda. ¿Estás abajo? Eh. No. No. No puedes, eh, el pinche giro está bien cabrón. Ah, mira, vete. Center. ¿Sí? Hasta atrás. Creo que yo lo único que le voy a ganar es a Jonathan. ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡¿Querén te va a hacer? ¡And dance with the devil!